¿Cuál es la diferencia entre la doctora Susana y la doctora Susana? ¿Cuál es la diferencia entre la doctora Susana y la doctora Susana? ¿Cuál es la diferencia entre la doctora Susana y la doctora Susana? ¿Cuál es la diferencia entre la doctora Susana y la doctora Susana? ¿Cuál es la diferencia entre la doctora Susana y la doctora Susana y la doctora Susana? todo me ha gustado mucho y pienso quedarme aquí eso es lo que quiero hacer